Estamos contentos, ¿no? Porque nos lleva a todos los lugares, a todos los lugares. Y pues, la verdad, pues, con el Metrobús y los RTPs es un caos. Usuarios de la línea 12 del Metro celebraron que después de un año y ocho meses de estar cerrada, este domingo reabran las primeras nueve de veinte estaciones, que están ubicadas en el tramo subterráneo, aunque reconocen tener temor de subirse de nuevo a los trenes. Sí, le digo que esperemos que las líneas se encuentren en perfectas condiciones y se pueda manejar y se puedan ya transportar, ¿no? Porque realmente sí era un peligro. Sí, es un peligro. ¿Usted se volvería a subir confiado o tendría algún temor? Sería un temor. ¿Y eso que voy diario para allá? Quienes utilizan las unidades de la RTP, que se dispusieron como transporte alterno tras el colapso de la línea dorada el 3 de mayo de 2021, que dejó 26 personas fallecidas y un centenar de lesionados coinciden en que subirse de nuevo a esta línea del metro les da miedo, pues aún mantienen el recuerdo de la caída de una trabe en la Interestación San Lorenzo-Tezonco y Olivos. A ello se suma el choque de trenes de este sábado 7 de enero en la línea 3, donde un centenar de personas quedaron heridas y una joven falleció. La garantía, porque ya ve lo que pasó ahorita con lo de la raza y como que para que lo pase en el metro de la línea 12, pues sí. Las autoridades estiman que el trayecto de 11.9 kilómetros de vía subterránea se recorre en un tiempo de 20 minutos de Miscuac hasta Atlalilco, lo que abonará a disminuir el tiempo de traslado, que actualmente puede ser hasta de tres horas, debido al tráfico que se registra sobre Avenida Tláhuac. De acuerdo con el sistema de transporte colectivo, se estima que con la reapertura de estas nueve estaciones se beneficia 174 mil usuarios al día. Durante un recorrido realizado por este diario, se observó que aún continúa la operatividad del servicio emergente, que fue dispuesto por el gobierno capitalino para solventar la falta de servicio de la línea dorada. Pues que la verdad está bien, porque pues todo eso del tráfico en el camión, sí es muy, y pues en el metro es más rápido. ¿Cuánto más o menos de tráfico padeces? Hoy como una hora, más de una hora. Usuarios destacaron que en promedio se realizan hasta más de tres horas para efectuar el recorrido completo de Miscuac a Tláhuac, por lo que la reapertura del tramo subterráneo ayudará a disminuir sus tiempos de traslado, pues ya podrán transbordar hacia otras líneas, la 7 en Miscuac, la 3 en Zapata y la línea 2 en Ermita, mientras que con la 8 está la estación Atlalilco. Pues está bien porque así te evitas de mucho tráfico, la verdad, y pierdes tiempo con el camión. Usa siempre el ATP en el último año y medio. Sí. ¿Cuánto más o menos haces? ¿De dónde y a dónde te vas? Dos horas y media de camino.